En Blotting Argentina tenemos múltiples soluciones para todas las necesidades de la construcción. Evitar que el fuego se expanda hoy es una obligación. En Cielo Rasos la madera es altamente combustible, al igual que el poliestireno expandido y los paneles de cartón y yeso que solo retardan el fuego. Cielo Raso Incombustible Blotting a un precio increíble. Llámenos hoy.